ni de una persona que haya cometido uno de los mayores, yo diría, mayores crímenes de la historia universal. Pero, obviamente, ha dividido las aguas. Estamos hablando de Gastón Aguirre. Y se ha convertido en una especie de demonio mediático. Todos mostraron el video en el que él estaba actuando y cuando un colega nuestro, Mauro Viale, lo llevó a la televisión, era como si hubiera descubierto... Ya lo habían visto millones de personas. Lo que hizo Mauro Viale, en todo caso, fue simplemente convertir al objeto periodístico en un sujeto periodístico. Hasta el momento en que aparecía el video que se hizo popular en todo el mundo del motochorro, era un objeto periodístico. Hoy es un sujeto periodístico. ¿Está claro? Entonces, a partir de eso, ¿quién duda que puede estar en un programa de televisión explicando lo que quiere explicar? O, como en este caso, nosotros vamos a proponer el juicio que no se le hizo. Pero eso estuvo. Vos estuviste preso, ¿no? ¿Cuántos años? ¿La parte de esto? Esto estuviste dos días y esto no estuviste nada. Sí, estuve cinco días detenido por esto. Yo, por mis otras causas, estuve cuatro años más o menos preso. ¿Cuatro años preso? Eso no te corrigieron, evidentemente. Digo, porque seguís robando. Yo no sigo robando. Bueno, eso es... ¿Eso qué fue? Eso fue un robo, pero yo no sigo robando. Eso fue un robo, pero no seguís robando. Sí, no sigo robando. Porque si no, ayer hubiese salido a robar, mañana saldría a robar. Hoy estás limitado para robar porque ya tu cara vas a tener que... No, no se crea. A veces para robar no hace falta mostrar la cara. No, no, obviamente. Se puede robar de muchas maneras. No hace falta ser un delincuente tampoco para robar y no tener plata. Hay muchos que tienen plata y que están bien socialmente y también roban. Sí, bueno, está bien. Pero digamos, vos sabés que por lo general lo que tiene que ver con una acción de este tipo es un robo o un intento de robo. Más allá después, hay delincuentes de Blanque Blanco, entonces son otras discusiones. Desde luego que hay mucha gente que roba y no aparece con un revólver en la mano. Pero también a veces la justicia los alcanza. De cualquier modo, digo, a ver, en general, como vos tenés ya cuatro años y medio, me dijiste preso. Sí. O sea, después de cuatro años y medio de preso, volviste a hacerlo. Sí. Con lo cual, evidentemente, yo no, digamos, nadie tiene una condena, sos un hombre de cuánto, 33 años. 33 años. Digo, no sos una persona que te condenaba a robar toda la vida, podrías cambiar. Tu actitud, digo, pero no sé. La cambié en un momento. Si esto lo hice, fue por algo. Fue por lo que yo expliqué. Porque yo necesitaba plata para algo, dinero para hacer algo, para poder estar con mi hijo. Sí. Yo... ¿Tu hijo cuántos años tiene? Mi hijo cuántos años tiene, cuatro. ¿Y vos creés que tu hijo no necesitaba lo que vos ibas a obtener para eso? No, él necesitaba ver al padre, no lo que yo iba a llevar. ¿Vos estás separado de tu hijo? Sí. ¿Y necesitaba ver al padre? ¿Por qué no tenía que ver con algo? Y porque la madre, no sé, piensa, no sé, yo calculo que ve pensar de otra manera o tiene su manera de pensar, que no sé. Por algo ella no me lo deja ver, no quiere que esté conmigo y yo en el momento sentía que si yo iba a lo de mi hijo con las manos vacías o si no le llevaba para una torta o si no le llevaba para algo, no me lo iban a dejar ver. Tal vez no era así, tal vez me lo iban a dejar ver, ¿no? Pero yo lo que quería es... ¿Vos cuántas años no ves a tu hijo? A mi hijo y ahora cinco meses más o menos no lo veo. ¿Y vos tenés una prohibición de ver a tu hijo? No. La madre se lo llevó y no me lo deja ver. Y yo para no entrar en discusión con ella y para no entrar en una pelea, prefiero no verlo. Prefiero no verlo para no tener una pelea con ella. ¿Es tu único hijo? No, tengo dos hijos. ¿Dos hijos anteriores? Tengo uno de 14 que no lo veo hace 10 años. Sí. ¿Y ese por qué no lo ve? ¿Porque la madre no lo deja? Porque la última vez que lo vi yo estaba detenido, en la unidad de voto. ¿Cuánto hace eso? Y de eso fue en el año 2003, más o menos. Y hace 10 años que no lo ves. O sea, tenés dos hijos. Sí, tengo dos hijos. ¿Eh? El chiquito que tiene cuatro y este de... ¿Cuántos años tiene? De 14. 14. Y hace 10 años que no lo veo. O sea, tu relación con los hijos es un poco complicada. ¿Por las madres? Por las madres. ¿Vos no tenés nada que ver en esto? Yo a mi hijo jamás le levanté la mano, jamás le insulté, jamás le dejé el pelo, jamás nada. Gastón, hace 10 años que no estás viendo a tu hijo. ¿A vos te parece que en 10 años, por culpa de la madre, no lo viste? Sí. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo salí de estar preso, al otro día que yo salí de estar preso, me presenté en la casa. Fui, golpeé la puerta y dije que quería ver a mi hijo. ¿Sabés cómo me respondieron? Cerrándome la puerta en la cara. ¿Viste? Vas a la justicia y lo ves. No te puede impedir ver a tu hijo. Es tu hijo. Sí, bueno. Yo no lo hice por no crearle problemas a ella, por no hacerle que pierda el trabajo, por no hacerle que quede mal. Yo no dudo de que a lo mejor no querés generar problemas, pero digo, tenés como alguna especie de déficit afectivo complicado. No te voy a hacer yo el psicoanálisis. Pero digo, 10 años sin ver a tu hijo. Si la madre no lo quiere, lo quiere, no lo quiere, digamos, la justicia va a estar de tu lado. No te digo que te van a dar la tenencia, pero ver a tu hijo, ¿por qué no lo vas a ver? Tienes todo el derecho del mundo, sos el papá, es tu sangre. Pero mamá, la mamá... La madre, yo hace poco salí en la tele y ¿sabes las cosas que llamó a decir a mi casa? ¿Qué dijo? No, lo voy a decir. La madre de ese hijo. La madre de mi hijo es más chico. Ah, del más chico. Pero salió a defenderte, tengo entendido. No, ella es mi novia, que está hace un año conmigo. Ah, ella es tu novia. Yo pensé que era la mamá de un hijo tuyo. No, la mamá de mi nene es otra chica. ¿Y quién es la mamá de tu nene? No, le voy a decir tampoco el nombre. No, 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 Juana, no viene el caso. Pero lo que dijo, ¿qué te llamó y qué te dijo? Muchas cosas dijo. Dijo que a mi hijo no lo iba a ver, que me fije las cosas que estaba diciendo, que yo no era quien para hablar de mi hijo. Yo no sé a quién le tocó el permiso, entonces para nombrar a mi hijo. ¿Vos alguna vez diste un centavo para tus hijos? Sí. ¿Para mi hijo y para ella? ¿Para cuál? ¿Para el de 14 o para el de 4? Para las dos. Porque siempre que estuvieron conmigo los mantuve yo. Yo estoy hablando cuando no estuviste con ellos. Porque si digo, estuviste preso, la última vez que viste a tu hijo mayor, estuviste preso, te fue a ver a la cárcel y después saliste y ya no lo viste más, no le pusiste un mango. No, porque se fueron, no los vi más, se mudaron. ¿Se mudaron? ¿Pero qué? ¿Se mudaron de país? Sí, se fueron del país y después volvieron. Pero digo, igual nunca pusiste un mango. No, porque nunca me los dejaron encontrar. Traté cinco veces de llegar a esa familia. Me acerqué a su cuñado, a su hermana, a su otro cuñado. Me han llevado a la puerta de la casa. Me han dicho ellos dónde vivía, porque yo tampoco sabía dónde vivía. Sí. ¿Y en el caso del chiquito? Y en el caso del chiquito, la madre no quiere que lo vaya a ver. Ella se lo lleva a mi casa, el niño estaba conmigo. ¿Vos crees que la gente se va a conmover? ¿Que tu intento de robo frustrado fue porque quería ver a tu hijo con un regalo? No, pero bueno, yo no estoy pidiendo que se conmueva nadie. No, pues yo te digo, a ver, porque es un argumento. Yo lo que hice... Yo preferiría que me diga como argumento, estaba cinguita y quería apretar a un tipo y necesitaba apretar. A que me diga que era por tu hijo, porque ahí tiene razón la mamá. Yo te pido, por favor, no metas un chiquito de cuatro años. Bueno, está bien, pero usted me está diciendo una cosa. ¿Por qué yo tengo que decir eso si eso es mentira? ¿Por qué tengo que decir que yo fui a robar porque quería plata o porque tenía ganas de robar o porque quería plata para cualquier cosa? Yo creo que vivís de eso. Yo no vivo de eso. ¿Qué otro laburo tenés? Yo trabajé en una panadería, hasta hace poco trabajaba en una panadería. Trabajé en una vidrería. ¿Siempre en negro no tenés negocio? ¿En la vidrería? Digo, ¿y te echaron de la panadería? No, de la panadería me tuve que ir porque en este momento no tengo mi moto para trabajar y por bueno, por como están las cosas. Pero perdón, hasta el día, hasta este momento tenías tu moto. Sí, a los tres días me la secuestraron por andar sin registro. A dos cuadras en mi casa. Sí, tenés registro. Sí, pero en ese momento no lo tenía, lo había dejado en mi casa. ¿Y la panadería hay que hacer reparto? Sí. Llego, traigo plata en la panadería, me mandan a comprar la harina, voy, deposito la plata en la harinera, después la harinera manda la harina para la panadería, esas cosas. O sea que eso es un tipo de confianza en la panadería. Yo en todos los lugares que me dieron entrada para dormir, para vivir, para trabajar o para comer, jamás le saqué nada a nadie. Jamás puedo decir que yo le saqué un celular, que le saqué una cadenita, que le saqué a nadie. ¿Vos dormías en la panadería? Sí, he llegado a dormir en la panadería, en Bulls, hasta en la calle he llegado a dormir. No, ahora, ¿estabas viviendo en la panadería? No, en mi casa. ¿Cuál es tu casa? No me diga la dirección, pero digo dónde. La que conocen todos. Porque es una casa que todo el mundo conoce. Sí, por esto que la conocen todos. ¿Y ahí que pagás alquiler, te dan un lugar gratis? No, pagamos alquiler. ¿Pagamos que mucha gente es? Sí. ¿Una especie de albergue, digamos? No, eso como un conventillo, vecindad, como le quieran decir. ¿Vos naciste dónde? ¿Yo dónde? Acá en Argentina, González Catán. En González Catán, o sea, sos del oeste. Sí. ¿Y cómo es tu historia? ¿Fuiste al cole? Sí. ¿En el secundario, primario? Sí, sí, completo las dos. ¿Y tuviste algún trabajo serio, digo, aparte del choreo o no? Aparte de la panadería y lo que me decís de la virería, digo, ¿tuviste algún empleo que te haya durado un tiempo? Mirá, yo te voy a explicar, yo caí preso a los 17 años. Sí. ¿No? ¿Hasta antes de caer preso? En robo, en un intento de robo. Sí, 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 sí. Estuve trabajando, trabajé en una virería, trabajé en una verlería, trabajé en una carnicería. Sí. Me junté con personas que no me tenía que juntar, me dediqué a delinquir. Sí. Caí preso, en el año 99. Tuve seis meses en la calle, mi hijo, la mamá de mi hijo estaba embarazada, yo caí preso, tuve un año, salí, tuve seis meses en la calle, en el año 2000 caí preso de vuelta. Previo a caer preso cometiste delito. Sí. Mi primera causa es del año 99. Sí. Es un robo por la hombanda. Sí. La segunda es un robo consumado con armas. Yo salí en el 2004, en el 2006 pararon un grupo de gente por una variación de antecedentes, a una persona le encontraron un arma. A mí no me encontraron nada, en todos lados están diciendo que yo tengo otra causa, yo tengo una causa pero que no es mía. Pero está tu nombre. Está bien, está bien, está mi nombre. Es una aportación de arma de guerra, bueno, Chiche, es lo mismo que usted me diga, está su nombre, pero lo mismo que usted tenga una causa y que hagan todas estas personas y al muchacho lo encuentro con arma. Al que se le van a poner es a usted. ¿Sabe por qué? Porque tiene causas. Es probable, no sé. No, es probable, no, es así porque me ha pasado a mí y a mucha gente que está presa le está pasando y sigue pasando. Y no hay una prueba de que yo haya tenido el arma. Por eso mismo me fui a suelto del juicio. Yo fui a juicio, me fui a suelto, me fui libre de culpa y cargo. Ah, o sea, te absolvieron. Sí, me absolvieron. Bueno, no, pero todo el mundo está diciendo que yo caí por una aportación de arma de guerra. Yo no caí. Detuvieron a cinco personas, de esas cinco personas la agarraron a una con el arma de guerra. Pero si fuiste absuelto, no la justicia. No, no, pero yo estoy diciendo todo lo que se está diciendo en la tele, eso es lo que estoy diciendo. No, si se diga en la tele, se dice en la tele. Bueno, pero en la tele también dijeron que Mauro me dio plata y a mí Mauro no me dio un peso. Pero eso, digo, yo no me quiero hacer cargo de lo que pasa con otro programa. Bueno, listo, más allá de eso, ¿no? Más allá de eso. Dijeron que yo tenía una aportación de arma de guerra. La aportación de arma de guerra no es mía. Se la encontraban a una mujer, en una cartera, la arma. Yo mujer no soy, cartera no uso. Queda claro que la pistola mía no era y yo no la tenía. Por eso me voy a suelto del juicio. Eso fue en el año 2006. En el año 2009, ahí me paran con mi moto. ¿Con esta moto? No, no, en el año 2012. ¿Con esta moto? Sí, con una moto. ¿Con esta moto? Sí, con esta moto. Yo la acababa de comprar, la de 300 la había sacado. Me paran. La segunda avellaneda. Yo venía con un pibe atrás. Lo había venido a buscar a la boca que me llamó para que lo lleve a Varela al pie le encuentran, a marihuana le encuentran. ¿A marihuana podrida? Marihuana, droga, paso. ¿Eso 400 gramos? No, 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 le encuentran, no sé, 5 bolsitas de marihuana, 6, no sé cuánto le encuentran. En esa causa figuraba que yo, para la aportación de arma de guerra, figuraba que yo no había ido a juicio. Cuando yo había ido a juicio, en las fojas de juzgado, no queda asentado que yo fui a juicio y me fui a suelto. ¿No? Por no quedar asentado que yo quede asuelto, queda como que yo tengo pedido de captura. Ahí me detienen el año 2012. Me tienen, no sé, dos meses me tuvieron preso. ¿Dos meses? Dos meses tuve preso. Hasta tres meses tuve preso. Después de los cuatro años largos de tu coche. Bueno, tuve tres meses preso. Por la tenencia simple de tu paciente. Se comprobó que yo no tenía nada que ver, también me largaron. Me fui asuelto. Si una persona es tan mala y vive delinquiendo, entonces no sé por qué me dejan asuelto de todos lados. Si me dejan asuelto es porque hay pruebas que dicen que yo no fui. No, no, te dejan absuelto. En esto tenemos que ser absolutamente claros. Digo, yo creo que te dejan absuelto. Mirá, a mí me vinieron a preguntar si yo te hubiera llevado al programa. Y yo dije que sí, no tengo ninguna duda. Porque el problema no sos vos, ni el programa que te llevan, ni Mauro, ni John, ni quien fuere. El problema es la justicia, que no te meten en ganas. Si la culpa no es nuestra. Hay una falla. Ayer la doctora, ayer hace dos días la doctora Servinia y Cubría, que fue la que firmó tu libertad última, dijo una cosa que, medio la crucificaron porque te había alargado. Lo que ella dijo es, las leyes están hechas para esta gente. Ella decía que Berni es médico y es militar, pero que no es abogado. Y tiene razón, no es abogado. Lo que Servinia y Cubría hizo, que aparentemente te tuvo dos días preso. Cinco días. Creo que dijo que te largó después de lo que te tenía que haber alargado. Porque en realidad no te tenía que haber ni tenido media hora preso. Es lo que dijo, no sé si leíste lo que dijo la jueza. Bueno, la jueza lo que dijo es que las leyes están hechas precisamente para que, en el caso como vos, esté libre. Yo creo que en lo que vos hiciste, yo no necesito que sea consumado el robo. Para mí, la grado de tentativa de un robo es que ya está ejecutado. Después si vos llevaste la cosa o no, por eso te digo que depende de los jueces. Cualquier persona que te ve cuando vos estás sacando el arma, queriéndole sacar la mochila al turista, ya está, ya lo cometiste el robo. Que te haya llevado el producto de ese robo, es secundario. Está bien, puede ser. ¿Me entendés lo que te digo? Es secundario. Hiciste exhibición de armas. Sí. Lo asustaste, lo amenazaste. Sí. El tipo tuvo la suerte, vos te abatataste, no sé qué pasó. Porque, digamos, te agarró un ataque de bondad, no sé qué te agarró. Digo, porque arrancar la mochila al tipo no te costaba mucho esfuerzo. O lo viste que el tipo era grandote, no sé. Pero vos fallaste en el robo. Pero digo, a ver, que no lo hayas consumado, no quiere decir que no lo hayas hecho. Yo no estoy diciendo que no. ¿Me entendés lo que te digo? No, no, no. Pero la justicia es la que falla. Está bien, está bien. La gente me está poniendo. Pero ¿por qué le dan tribuna a Gastón? A ver, vos sos un hecho periodístico, yo no tengo ninguna duda. Ahora, la jueza lo que explicó es que de acuerdo a las leyes, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Sí. Totalmente en desacuerdo. Para mí, cuando una persona, porque como las leyes son interpretativas, lo que digamos, vos interpretás, vos sabés que fuiste a robar y que robaste. No te lo pudiste llevar. Sí. Está claro, no te lo pudiste llevar. Sí. Pero lo hiciste. Está bien. El arma estaba cargada. Claro, claro. Entonces, espera, te quiero explicar esto. Con lo cual, la justicia dice que si vos no lo consumaste, tenés que salir libre. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí tenía que ir en casa. Sí, ya lo vi, lo vi, lo vi, tranquilo, muchachos. Está bien. Bueno, uno puede opinar lo que sea. No, esto no es opinión. No, 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 bueno, Chiche, pero si hablamos, hablamos un ratito cada uno, porque si no me quedo callado, no hablo. Hablá, hablá, te quiero escuchar. No, yo quiero decir una cosa. Uno puede opinar lo que quiera. El código penal no está escrito desde hoy. Yo no soy ni abogado, ni mucho menos. El código penal no está escrito desde hoy. Está escrito desde hace mucho tiempo, desde hace más de 10, 20, 30 años, no sé cuánto hace que está escrito el código penal. Si el código penal está escrito de esa manera, entonces el error logran cometido es lo que hicieron en el código penal. Yo no lo cometí el error. Yo cometí el error de ir a delinquir. No, 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 pero Chiche, yo cometí el error de ir a delinquir y de haber hecho las cosas que hice, ¿no? Ahora, si la justicia determina de que yo tengo que ir preso, iré preso. Si la justicia determina que yo tengo que estar en libertad, lo está determinando la justicia. Yo en ningún momento le puse un arma en la cabeza al juez o puse plata o nada. Totalmente. La justicia está escrita de una manera. Todos dicen la ley, la ley, la ley, la ley, la ley que respetarla. Y bueno, entonces la ley que respetarla. Si la ley dictaminó que yo tengo que estar en la calle cumpliendo un arresto domiciliario, cumpliría un arresto domiciliario. O sea, si tiene que determinar que yo me vaya suelto del juicio, me iría suelto del juicio porque entonces en algún momento algo en esa causa estuvo mal hecho o algo se hizo mal. Estás utilizando el mismo argumento que yo te dije. A ver si me entendés. Yo estoy... Pero yo no estoy... El problema es que vos no estés preso, no es tuyo, ni mío. El problema es la justicia, nada más. No es problema de la justicia. Es que la justicia, no sé si será beneficio o... La justicia... O sea, me perjudicará. La justicia está escrita así. La justicia tiende en estos momentos a beneficiar al delincuente. Bueno, claro. Si no, está bien, puede tender a beneficiar a un delincuente. Pero entonces le viene beneficiando a los delincuentes desde el día que se inauguró, que se escribió el código penal. Porque... No. Entonces... No, 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 no. Pero, espere, espere. Entonces no vayamos al caso de que digamos que es culpa de la Servini de Cubría. O que es culpa del juez que me largó. No. Es culpa del código penal, no de la Servini de Cubría. Eso es lo que dijo Servini de Cubría. Porque la Servini de Cubría, ella está cumpliendo la ley y está diciendo lo que dice el código penal. Eso es lo que dijo Servini de Cubría. Pero entonces no puede incrementar contra la jueza que la jueza hizo las cosas mal. No, la jueza no hizo las cosas mal. Yo no dije eso. La jueza hizo las cosas como se debe. Gastón, yo justamente dije que la jueza Servini de Cubría explicó que lo que ella hizo es ajustado a derecho. Bueno. ¿Está claro? Ahora, mi opinión es que en ese caso está mal interpretado el código, ¿correcto? No sé si me entendés. Sí, sí, puede ser que esté mal interpretado el código y puede ser que esté mal, pero... Pero, porque la ley, las leyes... Yo no soy el culpable de que eso esté mal. No, no soy el culpable. La jueza tampoco es la culpable de que eso esté mal. Pero te estoy explicando eso, justamente. Ahora, yo tengo derecho a opinar que creo que, como la justicia... A ver, la ley es interpretativa, ¿sí? Las leyes no son leyes rígidas. Tienen una interpretación. Para eso están los jueces. Por supuesto. Para eso están los jueces. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo este episodio, ¿sí? Yo soy un juez. Digo, está bien. Esto que es un intento... Mira, para mí no es un intento. Para mí es un robo que no terminó de consumarse porque vos no te llevaste el objeto... No, no es un robo. Sí, es un robo. No, no es un robo. Es un robo, pero no, a ver, la grado de tentativa es un invento. No, no es un invento. No es un invento. ¿Sabes por qué? Le explicamos, mirá. ¿Sabes que es un robo que yo agarré esto? Sí. Y me lo llevé a mi casa. Una vez que yo salgo del canal, y yo me llevo esto, esto es un robo. No, el robo tiene que haber violencia. Si yo agarró esto, no, no hace falta haber violencia en un robo. Si yo agarró esto, lo que va acá, y el muchacho me ve y se me cae a la piscera y me dice que es un intento de robo, porque yo intenté robarlo, yo no me lo llegué a llevar, yo no lo llegué. A ver, pero Chiche, digamos las cosas como son. No, 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 pero es una cuestión interpretativa. No, no es una cuestión interpretativa, es una cuestión de lo que es. Pero no importa, la ley te juega a favor, la ley te juega a favor. Ahora te quiero aclarar lo siguiente. No, pero él no es que tú juegas a favor. Le va a quedar, le juegas a favor a cualquiera persona que caiga presa y que esté carotera de la misma manera. Pero yo, a ver, yo te explico, esto está acá, ¿sí? Yo me distraigo, estoy hablando, ahí tenemos un ahogado penalista que ahora lo vamos a hacer pasar. Sí. Este, vos te lo llevas sin que yo me dé cuenta, eso es un hurto, ¿está claro? Tiene que mediar una acción de violencia, vos me lo tenés que sacar. Robar es si yo lo tengo en la mano y vos me lo sacás. O si rompes algo para sacarlo. Si yo lo tengo acá, prensado con esto, vos rompes el papelito, eso es un robo. Si vos lo sacás de acá es un hurto. Totalmente diferente de la cuestión. ¿Está correcto, Estorto? Es correcto. El robo tiene que mediar una acción. Acción de fuerza en las cosas. Exactamente. Fuerza o violencia en las cosas. Claro. ¿Me entendés? ¿Yo le llevé algo? No, a mí no, no, no. No, 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 pero el muchacho, ¿yo le llevé algo? No, no, por eso es la ley. ¿Cómo quedó? En un intento. ¿Un intento de qué? De robo. ¿Qué quedó? Una tentativa. Es un intento de robo. Entonces no es un robo. No, está bien, está bien. Bueno, pero usted me está diciendo, usted fue y es un robo. No es un robo. Para mí, para mí, yo no soy ni juez ni soy la ley. Para mí, no hace falta... Bueno, puede ser lo mismo que le puede decir. Uno tiene derecho a opinar y ver las cosas como son o como le convenga. Gastón, obvio. Yo le digo, insisto, yo creo que las leyes son interpretativas y con esa misma... A ver, ¿por qué no le haces pasar a Diego Torto, por favor? Está microfoneado. Vení, Diego. ¿Cómo? Acá, 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 Diego, vení. Se puede entrar a una silla. Y está Ivo también. Ivo, ¿no tenés problemas? ¿Puedes pasar? Está Ivo Kuzarida también. No, ese es bocado. Permiso. ¿Cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto. Diego, estoy aquí. ¿Cómo estás? Aguirre. Séntate vos acá. No, vos acá. Vos ahí, Diego. Ahí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, vieja? ¿Cómo andas, eh? Todo bien. Hola, Ivo, ¿cómo estás? Chiché. Muy buenas. Todo bien, Ivo. Me asiento, por favor. A ver, ¿cómo es la historia? Digo, el grado de tentativa, ¿es interpretativo o no? No. No, bueno, yo sabía que me iba a dar la razón el doctor. No, explicaste bien, explicaste bien el tema del robo cuando hay empleo de fuerza o violencia en las cosas. Sí. Es un hurto. Estamos hablando de lo que dice el código. Sí. Después hablamos, vos me pedís mi opinión como abogado, ¿no? Como una persona que tiene familia, hijos, como abogado. Yo vi, como vimos todos, creo, el ilícito o lo que intenta todo perpetrar al señor. Sí. Y también tengo que decir en favor de él, que como abogado, como abogado, no estoy hablando como ciudadano que tiene familia. Es una tentativa de robo agravada por el uso de arma cuya aptitud no puede ser acreditada. Estamos. Yo he visto colegas mías... El mismo dijo que estaba cargada. ¿Y si él mintió? Bueno, si él mintió, también podemos decir que es un disfraz. No, pero para acreditar algo tiene que estar el arma. Esta figura se reformó en el código penal. Sí, porque vos tiraste el arma al río, digamos. Entonces, ¿qué era? Para acreditar el hecho, para acreditar que el arma estaba cargada, que el arma de verdad tiene que estar el arma. Pero las leyes están a favor del chorro. No, quiero que me permitas una aclaración. Yo no soy abogado del señor ni lo conozco. No, no, ya sé. Pero a ver si me... Digo, si yo para aprobar que esa arma estaba... ¿Te acordás la reforma a la ley Bloomberg? Sin ver. Sí, pero ¿cómo no me voy a acordar? A partir de ahí se agravó la situación de los delincuentes, no se mejoró. ¿Sabés por qué? Porque antes, si cometías un ilícito con un arma, y el damnificado decía que yo te había robado con un arma y el arma no aparecía en ningún lado, pasaba a ser un robo simple. Ahora se buscó una figura intermedia que significa robo cuya aptitud no puede ser acreditada cuando no aparece el arma. Eso agrava la condena en pena. ¿Agrava la condena? Por supuesto. Pero vos me decís que no se puede probar que esa arma ya ha tenido aptitud de tiro. Por supuesto. Es un robo, pasa de robo simple, robo cuya aptitud no puede ser acreditada, a robo con armas. ¿Y qué es lo que más condena tiene? El robo con armas. ¿Y el robo cuya aptitud no puede ser acreditada? Se disminuye en un tercio del mínimo y un tercio del máximo, arranca de tres años. ¿Y eso cuando no puedo acreditar el arma? Correcto. ¿Y cuando no hay arma? Es un robo simple, arranca de un año. O sea, nada. Nada. Chichet. Sí, perdón. El caso de Beto con el Banco Río, si querés. ¿Cómo? El agravante por el tema de la... Claro, por supuesto. El caso de Beto de la Torre... Está bien, ahora, ahora, pero... Al momento que usted veía en ese caso, los habían condenado a robo con armas, la casación entendió que no había arma y modificó la sentencia, casó la sentencia y redujo la pena a un robo cuya aptitud no puede ser acreditada. O sea, vos decís que, entonces, lo que muestra el video es nada. Sí, sí, es una tentativa... O sea, que está bien que esté libre. No, no. Yo dije que lo que muestra el video, si vos me preguntás a mí como abogado, como abogado, si vos me preguntás cómo lo califico yo, cómo estaría bien que lo califique un juez o un fiscal, es una tentativa de robo cuya aptitud no puede ser acreditada. Si el señor no posee antecedentes, es una... No, el señor tiene antecedentes. No, bueno, están escritos los antecedentes, según lo que él dijo. No pasaron más de 10 años. Eso es a los efectos registrales. Yo no conozco y estoy escuchando de afuera, no conozco el tema del señor. Si el señor prescribieron sus antecedentes, como dice, no están mal los jueces que lo liberaron. Bueno, está bien. Vamos a entender que... Yo creo que fue ajustado a eso. A ver, los jueces que lo liberaron. ¿Cómo es la historia de la marihuana que tenías? La marihuana no me la encuentran a mí. ¿A quién se la encuentran? El asunto es así. Pero observí ni descubrí, fue por el tema de la marihuana. No, bueno, yo te voy a contar la verdad. No te estoy mintiendo. Yo te digo, con mentirte no gano nada, porque ya todo el mundo vio todo. Nosotros fuimos a llevar con mi novia a los nenes a la escuela, a la Beruti, una escuela que por ahí. Los fuimos a llevar, pasamos por el caminito, veníamos caminando, caminando. Para alrededor del inspector de la policía metropolitana, el señor que hizo, me miró, se ve que tenía la foto de esto, me miró, pateó la puerta, saltó, me puso la pistola en el pecho, y me dijo, cátete quieto, tirate al piso, tirate al piso, la pistola, la pistola, la pistola. Le decía, ¿qué pistola si no tengo nada? Dale, dale, vos tenés una pistola, tenés una pistola, dónde está, dónde está. No, pará que yo no tengo nada. A todo esto, antes que yo lo viera él, habían dos pibes, que son cuidacoches de ahí. Los saludo a los pibes, me cruzo para la vereda enfrente, me termino de cruzar, baja la policía, me para, me tira al piso, los pibes salen corriendo, dejan un bolsito tirado. ¿Qué hizo la policía? Fue, agarró el bolsito y lo puso ahí. En ningún momento me lo puso, lo puso ahí. Lo puso ahí. Me tiraron al piso, me revisaron, todo, todo. Llamaron a los testigos, le dijeron que eso era mío, que eso me lo habían encontrado a mí, se lo abrieron ahí, y antes de subir el patrullero, lo agarra y me lo ponen en el cuello. Nada más. Yo no estoy diciendo que la policía me lo puso, porque la policía no me lo puso. Lo que estoy diciendo es que la policía me hizo cargo a mí. Nada más. ¿Era marihuana podrida, decían? No sé, no sé, porque yo ni la vi. Yo lo que vi es que abrieron el bolso y sacaron un cuadrado así, nada más. Y que después dijeron que había 500 gramos, que era para la venta, que yo estaba en el narcotráfico de droga. Esto fue después de este episodio. Sí, sí, fue a los 5 o 6 días. Yo venía laminando, me pararon, me detuvieron, esto dejaron el bolso tirado, me agarraron, me lo pusieron en el cuello, y bueno, ahí quedó. Por eso es que la causa está mal hecha, porque a mí en ningún momento me encuentran nada. O sea, a mí en ningún momento viene un testigo y viene que me sacan nada de encima. A mí no me sacan nada de encima. ¿Me pueden arreglar el micrófono, por favor, está con suelto? ¿Cómo estás, Sigo? ¿Bien? Bien, bien. ¿Estás revisando papeles? ¿La letra que tenés delante de la novela? Mi Biblia. Tu Biblia. Dame una opinión sobre Gastón Aguirre. Y sobre el caso, Gastón Aguirre. Bueno, creo que Gastoncito sabe que si las cosas funcionaran bien, si la justicia hiciera lo que tendría que hacer, tendrías que estar preso. Es decir, después de sacar un arma y amenazar a alguien de la manera que lo hiciste, tendrías que estar preso. No estamos presos, no estás preso porque, bueno, esto es algo que lo venimos viendo todos los argentinos a diario, hay un sistema penal que no está funcionando. No solamente hay inseguridad, que ese es otro tema a tratar de por qué hay tanta gente como Gastón que piensa que tiene la posibilidad o el derecho o que está bien salir a robar, sino que además tenemos impunidad porque el sistema judicial hay tantos lupos, tantos agujeros, tantos leyes procesales que habilitan a que un hecho como el que hiciste quede libre, que bueno, que está libre. Pero el hecho es que está libre y ahora podemos analizar eso. Y yo acá no vengo a analizar todos los lupos judiciales de Gastón, simplemente le quería venir, ya que me trajeron acá, no sabía que me iba a encontrar con vos. Pero ya que estoy con vos, es como si me hubiese encontrado en la yeca o en un rancho y nos hubiésemos encontrado. Y entonces a mí me interesa leerte un par de cosas y ver qué es lo que vos, qué te resuena a vos en el corazón, en tu alma, qué te resuena a esto que yo te voy a hablar. Yo le escucho, pero le puedo decir una cosita. ¿Sabe por qué yo estoy libre? Primero. Sí, porque la justicia te dejó libre. ¿Por qué la justicia me dejó libre? Te dejó libre porque el código procedimiento dice un montón de cosas. No, pero yo quiero saber, si usted me está diciendo, quiero saber, quiero que me diga qué es lo que dice. Por lo que yo te dije, está libre. No, no, pero quiero que el señor me lo diga. No, 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 te dejó libre porque el problema es del fondo. Según la jueza dice que no se pudo demostrar que vos tenías un arma. No. No. Bueno, eso lo escuché ayer. No, 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 pero eso es lo de la droga. Yo quiero que usted me diga por qué es el fondo. Por eso es una cuestión procesal, por ahí el hecho de no ser... No, tampoco, tampoco. ¿Sabe por qué? Porque hay un beneficio que dice que cuando la persona es primaria y jamás estuvo preso o sus causas están cerradas, tiene el beneficio de cumplir la pena en suspenso, en la calle o en un penal. Puede esperar un juicio en la calle o en un penal. Perfecto. Mi causa prescribieron hace 10 años. Yo para la ley estoy caratulado como primario. Como libre de prontuario. No, 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 libre de prontuario. El prontuario está. Prescribió la presidencia. Los 10 años en su última causa. Prescribió, cerró. Yo no le debo nada. Yo pagué. Es lo que dice el hijo, es un beneficio que está legislado en el código. El beneficio no es para mí, es para todos. Está perfecto. Hoy usted no tiene causa. Mañana cabe con un arma, ¿sabe lo que le hacen? Lo largan. ¿Sabe por qué? Porque es primario. Bueno, para mí está... Está bien, puede ser que esté mal. Vale, yo no digo que esté mal. Bueno, puede ser que esté mal. Pero es un beneficio que está en la ley. Pero por eso te estoy diciendo, vos estás libre y estás libre legalmente. Yo estoy libre legalmente porque pasaron 10 años de mi causa y es una tentativa de robo que arranca menos de 3 años y es escarcelable. Y yo estoy con el beneficio de cumplir el tiempo de esperar a juicio en la calle con una caución juratoria. Yo todos los días, todos los lunes me tengo que presentar a firmar. No quiero discutir eso porque eso ya está. Nosotros no vamos a poder modificar algo que ya es... Que ya está. No, claro, no estamos diciendo por qué AGR está en la calle. AGR está en la calle porque... Porque bueno, pero no entiendes cuál es la diferencia. Pero antes de que Ivo te haga la pregunta, yo te voy a explicar porque no lo entendés. Acá se armó un quilombo porque vos estabas en la tele. Yo lo que dije... ¿Le puedo traer un... Sí, tomá que no entiendes. Se armó un quilombo por eso. Lo que digo es, el problema no es que vos estés libre, el problema no es de la tele, el problema no es de Mauro, el problema no es de Ivo, no es mío, no es de nadie. El problema es de la justicia. Y vos está libre, pero no discutamos más lo de la justicia. No discutimos más. Si todo está claro, entonces no me tendrían que entrevistar a mí o llamarme a mí. Yo no estoy discutiendo las partes legales porque ya son obvias que las partes legales están de tu lado. Yo quiero saber algo de vos. Ya que me pusieron adelante tuyo, quiero saber algo de vos. Quiero saber cómo pensás. Quiero saber qué te pasa en tu corazón y qué te pasa en tu alma. Te voy a leer. ¿Vos sabés quién fue el gaucho Martín Fierro? Sí. Tipo pobre. Sí. Mucho más pobre que vos. Que sufrió muchas... Hay mucha más gente más pobre que yo que no tiene pa' comer. Por eso. Y que sufrió muchísimas injusticias porque a los gauchos estos los mandaban a la frontera. Sí. Los cagaban a palo, los mandaban a pelear con el indio. Era una injusticia detrás de la otra la que sufrían estos gauchos. Y él en un momento, bueno, ya como la familia no se podía ni siquiera mantener junta, él cuando se junta con sus hijos les da un par de consejos. Sí. Y les dice estos consejos. Yo quiero ver a vos qué te pasa cuando los escuchás. Entre los consejos que les dice... Les dice, el trabajar es la ley, porque es preciso adquirir. No se expongan a sufrir una triste situación. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos, llama en la puerta de todos y entra en la del Aragán. Acá el Martín Fierro le está diciendo que trabajar es la ley. Que lo más importante que tiene que hacer un hombre, para ser hombre, es trabajar. Y que en la casa del Aragán entran todos los vicios y todas las miserias. Todo lo malo entra en la casa del Aragán. Después mirá lo que le dice. Muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar. Pero les debo enseñar y es bueno que lo recuerden. Si la vergüenza se pierde, jamás se la vuelve a encontrar. Yo te quiero hacer una preguntita. ¿Vos sentís que perdiste tu vergüenza? No sé si perdí mi vergüenza o no, porque si... Si no, no estaría acá. ¿No sentís que perdiste tu vergüenza todavía? No. Yo a muchas cosas tengo vergüenza. Y hay muchas cosas que no haría jamás en mi vida. Si hice esto, matar. Violar. Pero vos la hiciste. Te estoy diciendo que son cosas que jamás haría en mi vida. Está bien, y yo te digo una cosa. Para mí son valores, es lo primero ante todo. Jamás le sacaría la vida a un ser humano. Pero con tu hijo. Vos dijiste que le querías hacer un regalo a tu hijo. Sí. Y por eso saliste a robar. Sí. Vento a la torre. Con tu hijo. ¿Vos sentís que cumpliste? No. Haciendo lo que hiciste. No. Hay un capítulo de los hijos que te quiero contar. Tampoco lo pude dar. Y ahora menos no puedo dar. Espera, Ivo, te voy a explicar. Porque la madre menos me lo quiere dejar ver. En vez de ganar, perdí. Perdí más de lo que podría haber perdido. Pero vos sabés que se educa con el ejemplo, ¿no? Sí. Yo a mi hijo jamás le enseñé a robar. No, pero no te vio. Yo te quiero explicar, Ivo. A nadie le enseñé a robar. Espera, Ivo. Ivo, escucha. No quiero volver sobre el tema porque ya lo hicimos al comienzo. Jamás le enseñé a robar. Porque vos tenés que aprender lo bueno. Al hijo hace 10 años que no lo ve. Lo malo viene solo. Lo malo te lo va a enseñar cualquiera. Lo bueno tenés que aprender, no lo malo. Es por eso. Tiene un hijo de 14 que tiene 10 años que no lo ve. En eso estoy. A ver si podemos aprender algo. 10 años que no lo ve al hijo de 14. ¿Está claro? Perfecto. Te voy a leer otro. El hijo lo debe haber visto en televisión. Te voy a leer otro. Ave de pico encorvado le tiene al robo aflicción. Sí, pero bueno, yo te hice una cosa. Yo vine a hablar de esto. No, pero yo quiero saber quién sos. No, pero vos querés saber quién sos, pregúntamelo a mí. No me leas una poesía. Yo te estoy diciendo. Pero el hombre de razón no roba jamás un cobre. Porque es vergüenza ser pobre. No es vergüenza ser pobre. Y es vergüenza ser ladrón. No es vergüenza ser pobre. Y es vergüenza ser ladrón. Sí. ¿Te resuena algo? Puede ser. En su momento para mí no era vergüenza ser ladrón. Porque con eso le va a comer a toda mi familia. Pero te... Vos no tenías trabajo. Vergüenza ser que se ha sido para mí matar. O violar a alguien. O secuestrar a alguien. Eso sí hubiese sido vergüenza. Sí, que pase ahí, por favor. Para mí sí hubiese sido vergüenza. Yo la escuché a tu mujer. Yo la escuché a tu mujer. Llorando, ¿eh? Sí. Defendiéndote en medio de las lágrimas. Sí. Diciendo que ella siempre trabajó. Y que vos trabajabas. Mirá, yo te iba a explicar una cosa. ¿Vos sabés dónde la tuvieron a mi mujer seis meses encerrada? No sabés. ¿Vos sabés los que dicen cierto trabajador o que yo trabajo todo el día o tengo un coche de alta gama? ¿Vos sabés lo que...? No te voy a decir quién. Lo que esa persona le hizo a mi novia, donde la tuvo seis meses encerrada. ¿Dónde la violaron? Pasaron muchas cosas. Bueno. Vos sabés que me tiraron los delitos y le cometieron dónde la tuvieron. ¿Dónde la tuvieron? No te voy a decir. No te voy a decir. No te puedo decir nada. Porque eso el día de mañana puede ser una causa. No te puedo decir nada yo de eso. Yo acá me senté a hablar de mí, de lo que hice yo. Vos me estás poniendo el ejemplo de que esto y que lo otro. No, yo quiero saber, ¿sabés qué? Si hay algún arrepentimiento en vos. Si hay una... Si te haces cargo. Yo me estoy haciendo cargo por algo que estoy en un programa de televisión. Obvio que me estoy haciendo cargo. Esto no es hacerse cargo. Pero... Bueno, ¿qué es entonces? ¿Qué, publicidad para mí? No. ¿Más publicidad todavía que yo? No, no, no. Yo creo que hacerse cargo es cuando uno busca arrepentirse de lo que uno hizo. ¿Te acercaste a una iglesia? ¿Se ve cuántas veces fue una iglesia? No, pero yo digo, ¿te acercaste a una iglesia? ¿Pero cuántas veces fuiste? Hacé mucho de la Biblia. No, no, pero no hace falta saber mucho de la Biblia. No hace falta saber mucho de la Biblia. No hace falta saber mucho de la Biblia. No, tampoco hace falta arrepentirse. Tampoco hace falta... Hace falta arrepentirse, hermano. No hace falta ir a una iglesia para ser una buena persona o para pasar por la calle y darle dos pesos a veces que yo estaba... Exactamente. No hace falta ir a una iglesia. No hace falta ir a una iglesia. ¿Yo no me estoy repitiendo de verdad? No, pero no... Me daría cuenta en tu actitud. Exacto. Me daría cuenta exactamente en si entró en tu espíritu. Yo no me puedo poner a llorar cada vez que tengo que me arrepentirte. Yo te digo que estoy arrepentido, soy yo que estoy arrepentido. ¿Vos estás arrepentido? Obvio que estoy arrepentido. Obvio que estoy arrepentido de muchas cosas. De muchas cosas. No solo de haber hecho eso, de muchas cosas te he arrepentido. Porque si muchas cosas no hubiesen pasado, yo no hubiese llegado a hacer lo que hice. Pero vos, ¿te seguís justificando? No, yo no me estoy justificando. Porque la única manera de arrepentirse, de verdad, es no justificarse más, hermano. La única manera es no echarle la culpa más a nadie de todo lo que uno hace. Yo no estoy echando la culpa a nadie, eso es lo que vos no me entendés. Eso es lo que a mí me está haciendo poner mal porque vos me estás diciendo que yo no le estoy echando la culpa a nadie. Ahí en el video soy yo. Yo no estoy diciendo que fuiste vos, no estoy diciendo que fui yo. Yo fui. Gastón Andrés Aguirre, yo fui. No fue nadie más. Todos me preguntaron por qué lo hice. Yo dije por qué lo hice, nada más. Luego, ¿qué es justificarme? Si fue por mi hijo, si fue por la culpa de nadie. Ahí me preguntaron por qué lo hice. Yo te dije por qué lo hice. Mauro me dijo, decime la verdad. ¿No se te ocurrió? ¿Sabes lo que me dijo, Mauro? Mauro me dijo, ¿sabes lo que me dijo, Mauro? Decime qué cosas te puedo preguntar y qué no para no joderte. ¿Sabes lo que le dije a Mauro? Mauro, preguntame lo que vos quieras. Lo que quieras, preguntame. Preguntame qué medidas tengo. Preguntame lo que vos quieras. Yo no tengo ningún problema. Te iba a decir lo que vos quieras. Sí, pero es cierto que vos utilizaste... Pero Gastón, vos utilizaste un argumento. Sí, claro. Yo te lo rebatí al principio. Que pusiste a tu hijo como excusa. Yo creo que es injusto con tu hijo. Bueno, Chiche, si vas a seguir diciendo que puse mi hijo como excusa, me levanto y me voy. Porque eso ya no me gusta. No, yo no te amenazo. Te digo, me levanto y me voy, me voy, nada más. Porque yo no estoy... Vos utilizaste el argumento de tu hijo. A mí me preguntaron las cosas como fueron y yo te digo las cosas como fueron. Verificá cuándo es el cumpleaños de mi hijo y cuándo fue el hecho. Yo te estoy diciendo que yo lo fui a hacer porque necesitaba hacerlo para algo. Por algo lo hice. Si no, no lo hubiese hecho. Si yo lo hice, lo hice por algo. No lo estoy usando a mi hijo de excusa. Yo necesito que mi hijo de... Eso se llama una justificación, Gastón. Yo soy bastante hombrecito para enfrentar mis errores y para admitir las cosas que hice. Lo hice yo y fue por mi culpa, no fue por mi hijo. Mi hijo no agarró un revólver y fue arruado. Fui yo. Mi hijo no me dijo, papá, anda a buscar mi regalo. Fue mi decisión. Cuando vos tenés un arma cargada, vos decís que esa arma estaba cargada, ¿sí? Sí. Vos lo dijiste. Yo no sé si estaba cargada, si era el juguete o no. Dijiste, no, es un arma real. Estaba cargada. Y después la descartaste en el río. No sé dónde la tiraste, al río, creo. En general hay una especie de... Yo te diría como de regla no escrita. Que el que saca un arma es para tirar. ¿Correcto? El que saca un arma... Yo te explico lo siguiente. Mucha gente dice que si vos llevas un arma, si sacas un arma, tirá. Sí, yo mismo le decía. Porque te podría haber pasado que Genesí hubiera tenido un arma y lo hubiera sacado. ¿Vos qué hacés? Es obvio que sí. Él o vos. Mirá si él saca un arma. Si él venía de la bicicleta, saca un arma. Y vos que estabas haciendo exhibición del arma, vos decís, yo no lo voy a matar. Yo no mataría nunca. Sí. Yo te pregunto si el otro hubiera tenido un arma que hacías vos. Y si hubiese pasado cualquier cosa, tal vez. Yo no te estoy diciendo... Vos decís que te hubiera matado él a vos y vos no... O capaz que yo a él. Yo no te estoy diciendo que no. O sea que lo tenés dentro del menú. Cuando uno lleva un arma, tiene el menú de matar. No. Si vos me dijeras, yo llevo un arma de juguete, acá está el tomado, ves, es un magic click. No es un arma. Claro, recién dijiste que él tenía límites en matar, ahora está diciendo... Eso es una contradicción. Si vos dijiste que vos nunca, claro... Te digo, vos me decís, yo no tengo un límite para matar. Si vos me decís, no, mire, ¿sabes cuál es el arma? O sea, vos te viene... Vos vas a hacer algo, vos vas a hacer algo, ¿no? Está bien, vas a hacer algo, ¿no? Vas a hacer algo, ¿no? Tratás de agregar a esa persona. Y esa persona saca un arma que vas a tirar el arma. No, estás a defender. Vas a hacer... Bueno, yo no, yo te... Bueno, ahí está diciendo eso, él está diciendo lo que vos dijiste recién. Entonces, cualquier persona, una vez que vos sacas un arma, cualquier persona tendría el derecho de agarrar y de matarte. No, cualquiera no tiene el derecho a matar. ¿Cómo que no? Si vos me estás amenazando con un arma, yo no tengo ninguna duda. No hace falta que tires. Si vos me estás amenazando con un arma, yo no sé si vos me vas a tirar o no. No, y al menos aunque sea juguete, yo no tengo que saber... Yo soy un tipo de lastimado. ¿Lo hice? Yo creo que... Bueno, pero no, pero pará, ¿lo hice? Pero... ¿Saben por qué no lo hice? Había muchos testigos también. Muchos testigos. ¿Por qué se van a poner un arma por parada de testigos? ¿Por qué no lo hice? Le das un tiro a uno y los peor se mostren y los apuntás y se ve como se corren en dos segundos. Sí, pero son testigos. Todo lo que vos quieras. Yo fui sin un casco, fui sin nada. Por eso te digo, te ven la cara. Son muchos testigos, Gastón. En ese momento vos usaste la cabeza. Pero vos podés decir lo que vos quieras y vos podés tratar de meterme en la cabeza tus ideas, todo lo que vos quieras. Yo sé que si al tipo lo quería lastimar, lo lastimaba y si no quería lastimar. Yo no tengo que lastimar a nadie y... Mirá... No, 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 no está en mí eso. Espera, un segundito. Es así, por más que digan lo que digan... Lo que dice Ivo respecto a los testigos, yo coincido con vos, Gastón. Los testigos son de palo. No, los testigos no son de palo en ningún crimen. Después los reconocimientos son raros, qué sé yo. Pero acá... No es decisivo. Digo, ¿los testigos son fundamentales en esto o no? No, van variando. El tema, el hecho de él está probado. El hecho de él está probado. Con la cámara. Con la cámara. Bueno, más reconocimiento de eso es imposible. Más que testigo, eso es más que un testigo. Ahí no puede... El tema es que el problema, y ya que está, si querés, nos metemos en el tema de la inseguridad. Hoy le toca después un problema de fondo. Y eso es lo que me parece que a veces no se entiende. Desde ya que es un tema de fondo, para mí es un tema educativo, para mí es un tema filosófico de qué es lo que... De cómo razona una persona como Gastón para hacer lo que hace. De qué tipo de límites espirituales tiene, de qué tipo de conceptos de responsabilidad tiene. Y todo eso hace que se conjugue y que un tipo crea que realmente tiene este pensamiento de creer que lo que está haciendo no está del todo mal. Y vos... No, no, yo no estoy diciendo que no está del todo mal. Espera, 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 espera. Yo no estoy diciendo que está mal. Yo no estoy reconociendo que no está mal. Chicos, por favor. Por favor. Me dejan hablar en mi programa. Esperá un segundito, Gastón. Pero vos te estás metiendo todo en la misma bolsa. Esperá, espera, espera. En una sola bolsa. Yo conozco personas que por menos de lo que está diciendo vos, ya te hubiesen dicho algo. O en un barrio ya te hubiesen lastimado. Yo no. Yo sé lo que te haría, te diría, ¿sabés qué? Callate la boca y andá. Andá mejor. Es lo único que te diría. No te lastimaría. ¿Sabés por qué? Porque vos no me conocés a mí y no sabés lo que soy capaz de ser, ni sabés lo que... Vos tampoco. Bueno, yo tampoco. Pero, para, para, me parece que estamos llegando al límite que no queremos llegar. No podés decir que... Me parece que estamos tratando el tema de la seguridad con más violencia. No, 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 pero te quiero decir que no se lo que está haciendo. No, 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 pero te quiero decir que vos no podés decir de mí que yo fui a matar o que yo fui... No, no, no lo dije eso, lo dije yo. Yo dije que si vos llevas un arma. Gastón, vamos, par en un poquito. Chicos, no me obligas a... Paren un poquito, paren un poquito. Lo dije yo eso. El que lleva un arma, lo lleva para tirar. Si no lo lleva para tirar, sos hombre muerto. ¿Correcto? Esto es lo que dice... Digo, acá, bueno, le voy a preguntar al... ¿Cómo se ve que no hubiese rival, entonces? Vos no lo conocés al señor. el señor es ladrón en serio ¿sabéis quién es ese señor? el señor es uno de los ladrones del Banco Río 25 millones de dólares estuvo, ¿cuántos? 8 años preso digo, estuvo preso pagó su condena está libre, bajo fiado ahora me dice es un señor ladrón no, 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 no dije que es un señor ladrón quiero que él evalúe tu actitud él, con la experiencia de él o sea que si yo me hubiese robado un blindado sería un señor ladrón yo no le dije que es un señor ladrón no, son todos iguales son todos iguales solamente que lo que cometen un delito cometen un delito para la ley para la ley no, para la ley no son iguales para la ley es más gravosa la cuestión de él que la cuestión de él por supuesto me dieron 12 y medio ¿cómo? que a él lo escarcelaron ya me dieron 12 y medio 12 años y medio por un robo con armas no aptas para el disparo bueno, en primera instancia no, en primera instancia aptas para el disparo en segunda instancia no aptas pero no te vamos a pedir perdón por eso no, yo pido perdón vos pagaste tu deuda con la justicia ya lo dije de arrepentido de lo que hice para que veas ¿qué es lo que significó el señor este? te digo no es un señor ladrón ni nada por el estilo para nosotros el ladrón que cumplió su condena digo que ahora trabaja en un estudio de abogado digo que hace su vida no sé si volvería a robar o no no lo sé digo lo que sé que pagó su condena como vos pagaste la otra por supuesto pero yo respecto a lo que antes de mostrar lo que quería mostrar de la torre te quiero contar una cosa respecto a la actitud moral de Gastón te quiero contar dos cosas que vos no estabas en ese momento a un hijo no le da bola hace 10 años al otro hijo no lo ve hace un año 7 meses 8 meses al que le iba a llevar el regalo de cumpleaños él tiene un déficit afectivo sin ninguna duda porque obviamente no le da bola a sus hijos ¿está claro? es un tema no, me molesta lo que está diciendo porque yo a mis hijos le doy bola no, pero entonces no digas cosas que no son porque yo a mis hijos le doy bola pero este 10 años no lo ve sí, pero porque la madre no deja ver no porque yo no lo quiero ver vos arreglame en el encuentro de la madre y vas a decir si yo no lo voy a ver todo el día no digas eso me conseguimos un trabajo y vas a decir yo trabajo la madre vive en la Argentina si, la madre vive en la Argentina nosotros vamos a hacer un encuentro bueno, yo no te voy a dar el nombre y la apellido de la madre y vos fijate si la puedes contratar si ella quiere que yo vea mis hijos nosotros nos comprometemos intentarlo en casa pero el otro tema es el siguiente que es una cuestión una cuestión casi filosófica lo debes saber mejor Beto de la Torre es la clave de un ladrón la clave filosófica de un ladrón vos no podés ser ladrón si vos no estás convencido que lo que tiene él es tuyo ¿está claro? si no sos un mal ladrón o sea, lo que tiene lo que... ¿estoy en lo cierto? ¿ves esto o no? exacto si lo que tiene Ivo yo no voy a robar a Ivo yo tengo que estar convencido filosóficamente psicológicamente de que lo que él tiene es mío ¿por qué? y porque si no no se lo puedo robar por eso el problema es que no lo reparte lo que le dije el otro día ¿cómo? lo que él tiene es mío si yo voy a robar lo que él tiene es mío y el problema es que no lo reparte porque si todos hicieran una parte de la abundancia que tienen estaríamos en un mundo todos felices es un problema cuando apareció la propiedad privada bueno el tema es una cuestión de propiedad privada bueno, no pero era lo que pensaba yo antes cuando robaba ahora más o menos lo pienso pero no pero está de acuerdo en que la manera que tengo yo de poder ejercer mi profesión de ladrón es pensando que lo que vos tenés es mío si no yo no tengo ninguna convicción cuando él le dice sacate la mochila es porque la mochila es de él no, la mochila no era mía o quería que fuera tuya claro quería quería que fuera de él quería que fuera de él quería que fuera tuya bueno, eso te digo la época no fue mío porque yo la mochila no me la llevé porque yo en ningún momento le pegué ningún momento le me dio un tiro porque si yo le daba un tiro de pedazo la mochila me la llevaba yo preferí que se llevara la mochila a él y que el robo quedara frustrado a lastimarlo bueno vos no te pusiste a pensar eso yo sí yo estoy seguro que algo de eso pasó yo sí no fue cobardía o nada vos me conocés hace yo salí en la tele hace cuánto una semana vos no sabés las cosas que yo hice cuando yo tenía 17 años ¿qué hacías? no te lo voy a decir pero apretaba gente estuviste preso no te lo voy a decir no te voy a decir en qué lugares me metí a delinquir no te voy a decir la cantidad de plata que me llevé y las cosas que he tenido hoy en día no tengo nada a mí no me sirvió de nada todo lo que yo tuve yo no me dediqué toda mi vida a robar una mochila no confundamos las cosas Vito dame tu opinión sobre Gastón por lo que oíste yo no puedo opinar no tengo más que ponerme del lado de él porque para vos sos un colega no un colega porque yo las circunstancias que pasó él las pasé tres o cuatro veces de hecho tuve tres matrimonios anteriores al último que fue una catástrofe total pero las anteriores también tuve el mismo problema que él yo problemas con mis parejas me sentí disminuido cuando fui a ver a un hijo no podía llevarle un regalo no por eso salí a robar salí a robar por otras circunstancias también y por eso también o sea vos te sentí reconocido en él y me identifico bastante porque no creo que sea yo solamente sino los 60.000 presos o más que hay en la Argentina o en el país se deben sentir identificados porque yo lo atribuyo a un problema del sistema también no le he hecho a culpa al Estado ni al Servicio Penitenciario no le he hecho a la sociedad ni a la sociedad pero si lo que vos estabas diciendo de que reflexiones vos crees que cuando te tiran vos pensás que este pibe está mejor en la cárcel que estar acá por ejemplo debatiendo este problema no, no está mejor bueno él lo tiran adentro de la cárcel vos te crees que le va a devolver a una persona mejor si no lo devuelvan con 3 o 4 puñadas eso es un error del Estado las cárceles bueno pero eso es un error del Estado si el Estado re sociabilizar o sea o diera las herramientas para que sal devolver a las personas porque yo siempre comparo totalmente de acuerdo es un error del Estado que no hace cárceles para rehabilitar gente yo exactamente si las cárceles funcionan como un hospital que metes la gente enferma y la devuelven sana en la cárcel tendrían que supuestamente hacer lo mismo entonces enseñalo a trabajar enseñalo a estudiar encaminar dale una mano a un pibe que se come 10 años porque tampoco es un regalo lo que le dieron a él una tentativa de robo porque yo por una tentativa de robo estuve 5 años y eso es mentira lo que dicen también los medios que estoy cansado de escuchar que las puertas entran por una puerta y salen por la otra yo quisiera nunca la encontré la puerta siempre me di control y salí cuando no me di control 25 millones de dólares no sé te digo cuánto fue 25 millones más o menos fíjese no es lo mismo tomar un robo es un robo de todas maneras estadísticamente yo soy obo defensor estadísticamente si querés te lo traigo en otro programa cuando me invites no hay condena a menos de 15 años ¿cómo le dieron a menos de 15 años? una persona bajo y llorar y no hay condena a menos de 15 años que te den hace poco aparecieron 8 años le dieron 15 no le dieron 15 12 y medio a ver hay un quiebre con el tema arma ellos no tenían arma espera un segundito por favor tengo que hacer un pequeño corte un pequeño corte y ya volvemos bueno vos querías lo que quería y creo que que gastón no entiende esto es que una vez que sacas un arma la vida de alguno empieza a estar en peligro porque si ese tipo hubiese sacado un arma o si hubiese aparecido un patrullero ¿qué pasa? yo recién estuve con un tipo en un noticiero que tiene portación de armas ese tipo de la bicicleta vos le hacías así ese tipo sacaba un arma y ese tipo te iba a tirar y si te iba a tirar vos que ibas a hacer y no sé tenés que estar en el lugar en el momento tenés que estar el instinto podría haber tirado me podría haber asustado podría haber tirado el arma podría haber ido corriendo el instinto muchas cosas el instinto el instinto básico de supervivencia ¿cuál es? seamos honestos defenderte obvio este es el problema Gastón cuando sale con una arma por eso yo estoy siempre haciendo hincapié en que realmente la gente que sale con arma tiene que realmente recibir un castigo diferente y tiene que quedar detenida porque una vez que sacas un arma la vida tuya la del otro la de algún tercero empieza a estar en peligro y yo y siempre cuando hablé levanté mi grito y por ahí te habrás enterado de las cosas que yo dije siempre hablé a mí robame pero robame sin un arma porque a mí si me robás sin un arma me robás el auto entrás en mi casa cuando yo no estoy o como lo hicieron el robo a ustedes no ponés en peligro la vida de una persona yo lo que quiero que a vos te entre aunque sea de toda esta experiencia es que no salgas más a robar armado es que yo no pienso salir a robar ni armado ni desarmado ni nada está bien perfecto mejor mejor todavía mejor todavía ojalá lo hagas público y ojalá te transformes en un vocero de un tipo que estuvo en la mala y que encontró la senda buena y que podés hacerle mucho bien mucho bien a la gente en tus barrios y que te transformes en un vocero de un tipo que le hace un bien a la sociedad pero hace hincapié en que cuando vos salís armado cuando vos salís armado las armas las carga el diablo viste y vos no sabés en cuanto se te escapa un tiro se te puede escapar un tiro por accidente y matás a un tipo entonces saquemos las armas de la calle ¿querés esta vida te dio esta segunda oportunidad? trata de ser un vocero de sacar las armas de la calle de sacarle las armas a los tipos que vos conocés y decirles que salir con un arma es poner en peligro la vida y que eso no está justificado bajo ningún aspecto está justificado matar a otro ser humano pero está bien yo no estoy diciendo que no pero acá no hubo ninguna muerte yo no me a tener yo no te estoy negando la alarma yo no te estoy diciendo que no gracias a Dios no gracias a Dios no gracias a Dios a que yo no quise yo no quise hacer nada estoy de acuerdo y porque el otro tipo por ahí no sacó un cuchillo hay una persona pasiva hay una persona pasiva hay una persona pasiva porque te encontrabas con un barra brava de... estoy de acuerdo con lo que vos decís sacar las armas de la calle está bárbaro porque hoy por hoy yo hasta yo siento la inseguridad porque voy a veces a un colectivo tengo miedo que me aprieto me dé un tiro a mí o una apuñalada hasta yo me percibo en la calle digo a ver si todavía me toca a mí dicen estamos en problema si me meto en la torre si me meto en la torre están con miedo por la región obvio obvio pues te digo estamos en problema el que te diga que no está te miente todo el mundo el que diga que no no vive en la esquina me pusieron una pistola en la cabeza y no salió en ningún diario no salió en otro antes que la mente podré en un tiro por ahí en la calle que está en la calle que está y bueno entonces toda mi doctrina toda mi locura se basó te gustó la doctrina Kuzarida te gustó todo esto es tratar de sacar las armas de la calle tratar de decir de respetar la vida de entender que cuando se mata una persona esa persona no vuelve más y que es el peor pecado que se puede cometer y que es el peor crimen que se le puede cometer a un ser humano y es una familia que se destroza el dolor que deja ese segundo es irreparable entonces mi mensaje y por eso voy y les voy a los chicos de los barrios carenciados y les leo estos valores porque aunque te parezca mentira Gastón estas cosas una vez que se te meten en el corazón y una vez que empezás a entender esto y a respetar esto y a sentirte que podés ser digno en la pobreza que podés encontrar en la pobreza la dignidad como la encontró Jesucristo y como la encontró el Martín Fierro empezás a actuar de otra manera y vos sabés perfectamente porque todo el mundo se da cuenta que tonto no sos que si sos un tipo que si le hubiese puesto huevo al trabajo y si te hubieses metido en un laburo hubieses progresado mucho Gastón seguro seguro venimos trabajando hace 10 años eso es lo que nadie me entiende bueno y si venís trabajando hace 10 años por eso pudiste formar una familia y tener ya te digo una mujer bueno si venís trabajando hace 10 que no veo uno hace 6 meses bueno pero eso eso es responsabilidad tuya también no no pero te tenés que hacer cargo crees que tiene una cosa vos querés solucionar los problemas de tu vida te lo dice un tipo que por ahí aprendió dos cosas en la vida y te lo digo de corazón hacete cargo hermano de todo lo que te pasa no le eches la culpa a nadie ni a la sociedad ni al país ni al sistema ni a tu mujer hacete cargo y empezá a caminar pasito a pasito con este pensamiento y vas a ver vas a ver que te va a empezar a ir mejor pero yo te dije 10 veces que me hago cargo no sé de que más me toca hacer cargo yo no estoy diciendo que fue mi mujer si lo tiene algo lo va a hacer la justicia yo no le agradezco si vas a salir si te haces cargo vas a salir y si tengo que ir detenido iré detenido me vine con mi condena yo no estoy diciendo ayer dijeron que yo había desaparecido yo no desaparecido sigo estando en mi casa yo no me tengo conmigo a nadie gracias aclaremos Gastón no se lleve un centavo ni me robó la lapicera ni nada nada tampoco gracias gracias Beto gracias y gracias este costado que vamos a ver ahora es tan dramático como la historia que acabamos de contar que tiene que ver con el pasado de Gastón con lo que se vio con la inseguridad y todo esto esto donde lo ponemos en el rubro de inseguridad en el rubro de desborde de la noche no se lo cierto es que le ha costado la vida a una chica que esa misma noche cumplía 17 años pero lo que dijo que te llamó y que te dijo muchas cosas dijo dijo que a mi hijo no lo iba a ver que me fijé las cosas que estaba diciendo que yo no era quien para hablar de mi hijo yo no sé a quien le toque para nombrar a mi hijo vos alguna vez diste un centavo para tus hijos si para mi hijo y para ella para cual para el de 14 para las dos porque siempre que estuvieron conmigo los mantuve yo yo estoy hablando cuando no estuviste con ellos porque si digo estuviste preso la última vez que viste a tu hijo mayor estuviste preso te fue a ver a la cárcel y después saliste y ya no lo viste más no le pusiste un mango no porque se fueron no los vi más se mudaron se mudaron pero que se mudaron de país si se fueron del país y volvieron igual nunca pusiste un mango no porque nunca nunca me los dejaron encontrar traté cinco veces de llegar a esa familia me acerqué a su cuñado a su hermana a su otro cuñado me han llevado a la puerta a la casa me han dicho ellos donde vivía porque yo tampoco sabía donde vivía y en el caso del chiquito y en el caso del chiquito la madre no quiere que lo vaya ella se lo lleva a mi casa el niño estaba conmigo vos crees que la gente se va a conmover que tu intento de robo frustrado fue porque quería ver a tu hijo con un regalo no pero bueno yo no estoy pidiendo que se conmueva a nadie yo no estoy pidiendo que se conmueva a nadie yo lo que hice yo preferiría que me diga como argumento tiene cuatro y vos crees que tu hijo no necesitaba lo que vos ibas a obtener para eso no, él necesitaba ver al padre no lo que yo iba a llevar vos estás separado de tu hijo si y necesitaba ver al padre porque no tenía que ver con algo y porque la madre no se piensa no se yo calculo que pensar de otra manera pero tiene su manera de pensar que no se por algo ella no me lo deja ver no quiere que este conmigo y yo en el momento sentía que si yo iba a ver mi hijo con las manos vacías o si no lo llevaba para una torta o si no lo llevaba para algo no me lo iban a dejar ver tal vez no era así tal vez me lo iban a dejar ver pero yo lo que quería es llegar a mi hijo y hará 5 meses más o menos no lo veo y pero vos tenés una prohibición de ver a tu hijo no la madre se lo llevó y no me lo deja ver y yo para no entrar en discusión con ella y para no entrar en una pelea prefiero no verlo prefiero no verlo para no tener una pelea con ella ¿es tu único hijo? no, tengo dos hijos dos hijos anteriores tengo uno de 14 que no lo veo hace 10 años si y ese por qué no lo ve porque la madre no lo deja porque la última vez que lo vi yo estaba detenido en la unidad de voto ¿cuánto hace eso? y de eso fue en el año 2003 más o menos y hace 10 años que no lo ves o sea tenés dos hijos si, tengo dos hijos el chiquito que tiene cuatro y este de ¿cuántos años tiene? 14 14 y hace 10 años que no lo veo o sea tu relación con los hijos es un poco complicada por las madres por las madres vos no tenés nada que ver en esto yo a mi hijo jamás le levanté la mano jamás le insulté jamás le dejé el pelo jamás nada hasta hace 10 años que no estás viendo a tu hijo a vos te parece que en 10 años por culpa de la madre no lo viste si ¿sabe por qué? porque cuando yo salí de estar preso al otro día que yo salí de estar preso me presenté en la casa fui y golpeé la puerta y dije que quería ver a mi hijo ¿sabe cómo me respondieron? cerrándome la puerta en la cara y te vas a la justicia y lo ves no te puede impedir ver a tu hijo es tu hijo si, bueno yo no lo hice no lo hice por no crearle problemas a ella por no hacerle que pierda el trabajo por no hacerle que quede mal yo no dudo de que a lo mejor no querés generar problemas pero digo tenés como alguna alguna especie de déficit afectivo complicado no te voy a hacer yo el psicoanálisis pero digo 10 años sin ver a tu hijo si la madre no lo quiere lo quiere o no lo quiere digamos la justicia va a estar de tu lado no te digo que te van a dar la tenencia pero ver a tu hijo ¿por qué no lo vas a ver? tenés todo el derecho del mundo sos el papá es tu sangre pero mamá la madre yo hace poco salí en la tele y ¿sabes las cosas que llamó a decir a mi casa? ¿qué dijo? no, lo voy a decir la madre de ese hijo la madre de mi hijo es chico la del más chico pero salió a defenderte tengo entendido no, ella es mi novia que está hace un año conmigo ella no es la mamá de mi hijo yo pensé que era la mamá de un hijo tuyo no, la mamá de mi nena es otra chica ¿y quién es la mamá de tu nena? no, le voy a decir tampoco el nombre no, 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 Juana no, no, no eso que fue eso fue un robo pero yo no sigo robando eso fue un robo pero no sé robar sí, no estoy robando porque si no ayer le hubiese salido a robar mañana saldría a robar hoy estás limitado para robar porque ya tu cara vas a tener que no, no se crea a veces para robar no hace falta mostrar la cara no, no, obviamente se puede robar de muchas maneras no hace falta ser un delincuente tampoco para robar y no tener plata hay muchos que tienen plata y que están bien socialmente y también roban sí, bueno, está bien pero digamos vos sabés que por lo general lo que tiene que ver con una acción de este tipo es un robo o un intento de robo más allá después ya hay delincuente de volante blanco entonces son otras discusiones desde luego que hay mucha gente que roba y no aparece con un revólver en la mano pero también a veces la justicia los alcanza de cualquier modo digo, a ver en general como vos tenés ya 4 años y medio me dijiste preso sí o sea, después de 4 años y medio de preso volviste a hacerlo sí con lo cual evidentemente yo no, digamos nadie tiene una condena sos un hombre de cuánto 33 años 33 años digo no sos una persona que te he condenado a robar toda la vida podrías cambiar tu actitud digo, pero no sé la cambié en un momento si esto lo hice fue por algo fue por lo que yo expliqué porque yo necesitaba plata para algo dinero para para hacer algo para poder estar con mi hijo yo tu hijo cuánto se le tiene mi hijo ni de una de una persona que haya cometido uno de los mayores yo diría mayores crímenes de la historia universal pero obviamente ha dividido las aguas estamos hablando de Gastón Aguirre y se ha convertido en una especie de demonio mediático todos mostraron el video en el que él estaba actuando y cuando un colega nuestro Mauro Viale lo llevó a la televisión era como si hubiera descubierto ya lo habían visto millones de personas digo lo que hizo Mauro Viale en todo caso fue simplemente convertir al objeto periodístico en un sujeto periodístico hasta el momento de que aparecía el video de ahí que se hizo popular en todo el mundo del motochorro era un objeto era un objeto periodístico hoy es un sujeto periodístico ¿si? ¿está claro? entonces digo a partir de eso quien duda que puede estar en un programa de televisión explicando lo que quiere explicar o como en este caso nosotros vamos a proponer el juicio que no se le hizo pero eso estuvo vos estuviste preso ¿no? ¿cuántos años? ¿la parte de esto? esto estuviste dos días y esto no estuviste nada si, estuve cinco días detenido por esto yo por mis otras causas estuve cuatro años más o menos preso cuatro años preso ahora los cuatro años preso no te corrigieron evidentemente digo, porque seguís robando yo no sigo robando bueno, eso es ¿sabes? 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 ¿sabes?